Música de Vendimia en el aire de FM Voz Y eso significa que tenemos nuevamente a dos chicas A dos representantes vendimiales aquí en nuestros estudios Las vamos a recibir saludándolas Una de ellas es Lourdes Morales ¿Qué tal Lourdes? Buen día, ¿cómo estás? Bienvenida Muchísimas gracias por la invitación, gracias por el espacio Gracias a vos por venir Y Maylen Jofré también, bienvenida, ¿cómo están? Bueno, representantes de Jaime Prats la primera y de Villatuel la segunda Bueno chicas, está faltando poco Sí, ya palpitando lo que es Vendimia Se está viniendo Lourdes, ¿cuándo fue la fiesta de Jaime Prats? Fue el 14 de octubre, el sábado 14 de octubre, fui la tercera Mi Vendimia se llamó Vendimia a los 110 años Fue proclamación Así que, bueno, he tenido la suerte de poder estar en casi todas las Vendimias Porque, como fui la tercera Claro, porque las chicas iban Las que ya estaban electas Iban participando de las demás Con las demás, exactamente Y en tu caso, Maylen, ¿cuándo fue la fiesta? Fue el 20 de octubre, el sábado 20 de octubre Ah, ahí nomás, cerquita de ella Sí, al otro fin de semana Así que también pudimos compartir Vendimia juntas Así que, venimos Bien, Lourdes, ¿por qué te presentaste? ¿Por qué te lo habrán propuesto? ¿No es cierto? Bueno, contanos esa parte Bueno, yo toda mi vida vivía en Jaime Ahora hace dos años que, por cuestiones de estudio, de trabajo, estoy afuera Estoy en General Alvear, igual, muy cerquita Mi familia sigue bien Sí, verdaderamente Sí, sí Un día se comunicó mi delegado Y me hizo la propuesta Yo estaba con mi mamá y mi mejor amiga Ellos se pusieron re contentas Mi mejor amiga, justo es la prima De la representante saliente Ah, bien Así que ella había ido de cerca de Vendimia Yo siempre participé en Vendimia como bailarina y demás Así que también estuve de muy cerca Mi familia se dedicaba a la agricultura en gran parte y demás Así que siempre hemos estado muy cerca de lo que es Vendimia Y bueno, decidimos tomar la propuesta Con mucha responsabilidad Porque es un camino muy largo Y creo que hay que estar bien preparada para poder asumirlo Sí, totalmente Así que con mucho compromiso Y la verdad que no me arrepiento de haberlo tomado Porque estoy viviendo una experiencia hermosa Estoy sintiendo mucho el cariño de la gente Así que sumamente contenta Bien, y Maylen ¿Cómo fue lo tuyo? ¿Te lo habrán propuesto también? ¿Quién fue? Contanos esos detalles Sí, la propuesta vino de la parte de delegación Justo mi mamá tenía que ir a hacer unos papeles a la delegación Y le preguntaron si yo podía ser la reina Y le dijo Le dijo que sí, que no había problema Por ella, no había problema Pero que tenían que hablar conmigo Así que Ahí yo estaba trabajando en ese momento en una verdulería Y fueron a buscarme la verdulería Así de sorpresa Así que Y ahí fui a hablar Y le dije que la tenía que pensar Que hablar con mi mamá Para ver qué pensaba mi mamá Claro Y sí, ella más emocionada que yo Obviamente Así que nada Me dijo que me iba a apoyar Que me iba a acompañar en todo Así que Hasta el momento lo ha hecho Así que les doy gracias por eso ¿Con qué participación y sentimiento se vive en los distritos Vendimia? Fundamentalmente la fiesta local Estimo yo que es así Por lo que me van transmitiendo todas las chicas que están viniendo por aquí Supongo que es una Debe ser una experiencia muy linda Además Si fueron proclamadas Se evitaron los nervios De la elección Totalmente Ahora les queda el nervio mayor Sí, en mi caso En Jaime se vive con mucho sentimiento Porque Bueno Hay pocas fiestas en el distrito Claro Y Vendimia se espera con muchas ansias Así que De parte del pueblo estoy sintiendo mucho apoyo Y sé que cuesta mucho poder venir a acompañarme ahora a la Vendimia Central Pero Bueno, vamos a hacer todo lo posible para conseguir un transporte Y que me vengan a acompañar Y que te vengan a acompañar Sí, sí Están lejos Estamos muy lejos Sí, igualmente para Villatuel la verdad que queda muy lejos También Villatuel estamos hablando de 80 kilómetros No es sencillo Ustedes, Villatuel, Real del Padre Realmente son distritos alejados Totalmente Pero bueno, tratamos de hacer todo lo posible para que la gente pueda llegar Y también acompañarnos a nosotros Porque por ahí en las redes sociales nos sentimos súper acompañados por nuestro pueblo Hablo en general porque nosotras hablamos muchísimo Y también nos acompañamos nosotras también Porque ya nos conocíamos de antes Ah, se conocen de antes Sí, sí Hay un punto en común entre ustedes Vos Lourdes estudias enfermería Y Maylen futura estudiante de enfermería Sí, sí, sí Está por empezar la carrera Sí, estoy por empezar Futuras colegas diría vos Ajá ¿Y dónde vas a estudiar? ¿También en general al Alvear como ella? Sí, seguramente en general a ella ¿Dónde se estudia en general al Alvear enfermería? Enfermería en Alvear está en el IES que es público Y en el hospital que es el Instituto Dixa que es privado Bien, en el Hospital de Enfermeros Argentinos Ajá El hospital de... Sí, sí ¿Vos por qué lado te vas a...? Yo por el público, por un lado de acceso más económico por así decirlo Bien, 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 bien Bueno, saben que este año la vía blanca va a tener una particular o va a tener una particularidad van a arrancar en la rotonda, en el transporte, o en el carro, o en la carroza, o en lo que lleguen Este año va a ser todas iguales por camioneta Por camioneta, ah bueno, ese dato no lo tenía, gracias por... Un alivio para los distritos que estamos más lejos Sí, la verdad que sí Porque nos ahorramos el tema de... El transporte Sí, es muy caro armar el carro Sí, sí Así que... Y además trasladarse Eso, trasladarse El combustible también hoy implica mucho dinero Todas en camioneta Todas iguales Sí, sí Y en cuanto a la vestimenta, les han dicho, también van a ser todas iguales las vestimentas Todas iguales, maquilladas por los mismos, peinadas por los mismos Que también es un alivio para nosotras porque no se notan las diferencias Totalmente, totalmente Sí, hay un tratamiento igualitario en cuanto a esto Después será la gente, la que elige y el jurado como siempre Totalmente Como siempre sucede Bueno, desde la rotonda del mapa hasta aquí, hasta la calle Pellegrini Y después dos cuadritas caminando Caminando, ajá Sí, la caminata real que la esperamos con muchas ansias porque es la primera vez que... La gente va a participar mucho De esas dos cuadras Sí, de esas dos cuadras Siempre participa de la Vía Blanca También de la Bendición de los Frutos Este año se da la posibilidad de que sea casi simultáneo todo hoy Pero esas dos cuadras, yo se los estoy diciendo a todas las chicas que vienen Van a ser importantes Porque la gente quiere estar cerca de las reinas Les van a pedir fotos, selfies Totalmente Sí, obviamente nosotros estamos No sabemos de qué manera irán a vallar eso Si es que lo van a vallar Habrá un cordón o fuerzas de seguridad Desconozco Pero estén dispuestas para la selfie Sí, totalmente Se las van a pedir En su momento también se habló de que cada distrito pudiera traer un stand Para promocionar los emprendedores y demás No sé si sigue en pie Pero ojalá que así sea Si cada distrito puede mostrar un poco lo que representamos ¿Cómo es Jaime Pratt? Tan poco conocido para los sanrafelinos Es chiquito, ¿no? Es agrícola, contanos Jaime es muy chico Contamos con el Hospital Eva Perón Que es el hospital más grande de la zona Porque no solo atiende pacientes del lugar Sino de los distritos de alrededor de ellos Así que tenemos Funciona como geriátrico también Ah, mira Después hoy he estado tratando de destacar mucho Los emprendedores de Jaime Contamos con la Quinta de Jaime Que es un emprendimiento de licores Muy destacado Tiene medallas internacional y nacionalmente Por ahí es más destacado, más conocido por General Algar Pero bueno, de cercanía Por eso te pido que lo cuentes Sí, sí, sí Pero es sanrafelino Y ellos llevan a sanrafel a todos lados Así que creo que es muy importante Que se merezcan el reconocimiento Y en Villatuel, ¿cómo andamos? A Villatuel lo conocemos mucho más Lo conoce mucho más la gente en línea ¿Quién alguna vez no fue a Villatuel? Sí, en Villatuel Bueno, ¿el distrito sigue manteniéndose con la parte agrícola? Contanos un poquito Sí, total, todavía sigue funcionando todo lo que es aceite de olivo Ajá Que es muy conocido por su aceite Así que todavía sigue funcionando No totalmente como antes Pero sí, todavía sigue... La industria continúa Exactamente Como sabrán que se hizo muy viral Que vendieron su bodega Pero todavía se sigue generando los productos de aceite de oliva Y también todo lo que es durazno, ciruelas Todavía se sigue cosechando ¿La misma empresa? ¿O son otras? Otras empresas Otras empresas Que dan trabajo a gente de la zona Al pueblo, sí, totalmente Yo siempre he vivido cosechas con mi familia Con mi mamá desde muy chiquita Así que desde esa parte del trabajador Y sé lo que se siente ir a cosechar con... Ya sea con frío en el tiempo de... De los olivos Y con el calor que hace Por ejemplo, como ahora que es un sacrificio enorme Para todos los trabajadores de ahí de Villatuel Y que siempre hay muchísimos trabajadores Que también le ponen ganas en todo eso Ya que genera una buena cantidad de dinero a casa Más que nada porque hay gente que vive de eso Hay gente que vive de eso Totalmente Y la bodega ya no es más la ex bodega Arisu No, no es más la bodega Arisu ¿Funciona la bodega? Sí, sí Sí, está en funcionamiento Lo que sí no está produciendo mucho Es los viñedos No está generando vinos Pero sí quedan reservas obviamente de vinos Lo que sí está en funcionamiento es el aceite de oliva El aceite de oliva Bien, se transformó Villatuel En el lapso de unos 30 años De una potencia vitivinícola Los viñedos más grandes del mundo Estuvieron en Villasuel Sí, sí, la verdad que una tristeza La verdad que se pierda tanto el producto Bueno, pero reconvirtieron y hoy tienen una fuente de trabajo Sí, sí Muy bien chicas Les deseamos lo mejor como a todas Solo una va a ganar Son 18 candidatas Disfrútenlo Porque esto es algo que pasa una vez en la vida Salgan o no electas como reina de departamentales Esto de ser representantes vendimiales de cada uno de los distritos También es una sola vez en la vida Totalmente Entonces, como para pasarlo lo mejor posible Para que quede en el recuerdo Les agradecemos muchísimo Que se hayan acercado por los estudios de FM Voz y Diario San Rafael Ya se van a ver en alguna foto en el diario Bueno, muchas gracias Muchas gracias por la invitación y por el espacio Quiero aprovechar la oportunidad para mandarle un beso muy grande A toda la gente de Jaime que me está escuchando Ya me está pidiendo cómo sincronizar la radio 94.5 Muchísimas gracias Pónganla ahí y no la muevan más Exactamente Bueno, que me escuchen en la próxima radio y después que vuelvan Bueno, es así Muchísimas gracias y gracias a ustedes por el espacio Nos sentimos muy cómodos Así que muchas gracias Gracias a ustedes por venir Nos visitaron Lourdes Morales Representante Bendimiel de Jaime Prat Y Maylen Joffre de Villa Atuel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!